Muy buenas noches amigos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó, como no, con mucho gusto siempre para todos vosotros. Tengo que deciros, antes de que se me olvide, que ya tenéis en comunidad a las personas agraciadas para las lecturas que son de las lecturas gratuitas que hacemos el sorteo cada mes para todos los amigos del canal de Rosa de Jericó. Y ahí tenéis, bueno, pues he puesto los nombres de las personas que han sido agraciadas en este mes. Igualmente, seguir poniendo los comentarios que queréis participar y suscribiros al canal también para tener esta oportunidad todo el mundo, ¿verdad? Deciros también que estas lecturas las haremos un domingo porque ahora entre semana, pues la verdad, voy asfixiada de tiempo y no puedo tener más tiempo porque no sé de dónde sacarlo. Pero bueno, estoy viviendo esta época, a mí las navidades pues son muy gloriosas en muchos aspectos y me se complica un poco la cosa, pero todo con un buen hacer siempre se puede ver mejor, ¿verdad? Hola, quiero hacer este vídeo que vamos a hablar de la numerología, como dije, que es tan importante. La numerología para mí, aparte de ser los tíjetos y es una carrera también que es muy importante en la vida, los números hablan de muchas cosas, no solo del dinero, lo material, hablan de sensaciones y también de cabalas, ¿vale? Y las cabalas que tienen en estos números son los mensajes espirituales que tienen los ángeles cuando se enfocan en decir algo o llegar a alguien que a veces no ha llegado, ¿no? Yo tengo que deciros también que son cosas que a veces se me pasan, ¿no? El mundo espiritual, quien cree y quien no cree, también lo tiene, porque todo el mundo tiene su ángel de la guarda, ¿vale? Ya lo expliqué hace tiempo cómo funcionaba un poquito esto. El mundo espiritual a veces nos da la sensación que le pedimos y como que no nos escuchan. Pasa lo siguiente, el mundo espiritual, los ángeles y arcángeles necesitan de tu permiso, necesitan de tu oración para poder ellos tener el permiso de entrar en tu vida, en tu mundo, en tu mente. Para poder ayudarte, para poder guiarte. Si no le das ese permiso, ellos no van a entrar. Por eso a veces como que dices, es que no me escuchan, es que les pido y no me dicen y no me mandan una señal. A veces puede pasar, pero tienes que dar la oración. Y la oración puede ser el Padre Nuestro, puede ser un Ave María, puede ser una oración que tú conozcas desde la niñez. Y con eso decirle tu nombre y tu apellido y decirle quién eres y que tú abres tu corazón y tu mente, las puertas de tu casa para que te guíe, para que te refuerce, en la salud, en el dinero, en fin, en ese camino que tú tienes preocupado, pues ahí tienes que estar, ¿entiendes? Y esa es la manera de que los ángeles lleguen más a ti, dándole tu permiso, presentándote tú a ellos. Ellos ya te conocen, pero necesitan esa puerta, por decirlo así. Porque ellos, al fin y al cabo, te dejan a tú, como Dios nos dejó aquí en esta tierra y dijo, ¡Hala! Ahí estáis, vosotros mismos, ¿no? Sois libres, pero con consecuencia. Ya no nos vamos a meter en más terrenos, ¿no? Porque ya, lo que diríamos de cada uno, ¿no? Tampoco somos perfectos, ni mucho menos. Vamos a ver el vídeo de la numerología, a ver qué os parece. Yo creo que es interesante, que es un consejo más, algo que os va a resonar, algo que tiene que ver con vosotros, los amigos de Acuario, que sois los que más os gusta esta parte más espiritual, angelical, en fin, por los comentarios y porque ya llevo tiempecito aquí en el canal, pues veo que estáis como más aficionados y os gusta más este movimiento. Y yo también, a mí me encanta, es una parte de la astrología, dentro de la astrología, también me encanta este mundo porque me acerca más a mi pasión, a mi deseo, en fin, a mi amor, ¿no? Por los ángeles también. Deciros también que me han comentado que, bueno, que a veces pasa, ¿no? Esto de los canales, pues como que echan burla a otros canales para echarlos un poco para abajo o decir que se... o hacer que son personas que van a mirarte el futuro y, bueno, con engañadizas y todo eso. Solo quiero deciros una cosa, yo no tengo más canales que este. Yo no tengo más canales que este. Este es el único canal que tengo en YouTube, ¿vale? Registrado, ¿vale? Con el nombre de Rosa de Jericó. No hay más. Podríais mirar lo que queráis, pero como canal de YouTube de tarot y astrología, solo está Rosa de Jericó. Tengo este canal que lo podéis también... Como redes sociales lo tenéis también en TikTok, ¿vale? Pero tenéis una parte, tenéis un algo, ¿no? Y si no, en el Facebook también, que también los comparto a veces los vídeos para que llegue más gente. Pero este es mi canal. Yo no tengo ninguno más y, de momento, con este me quedo. Esto es como un niño que hace dos años nació y ha ido creciendo a base de vitaminas, a base de mucho cariño, de mucha paciencia y a veces de muchas lágrimas también, ¿vale? Porque el empezar es duro en todo, en la vida. Y más cuando sabes todo lo que tienes que hacer o sabes todo lo que tienes que decir, pero no sabes cómo llegar a la gente. Y es muy difícil. Es muy difícil. Por eso a veces hablamos de lo material, ¿no? Del dinero, de... Oh, me gustaría tener millones, ser rico, ser rica. No. La cuestión no es tener más ni tener menos. Simplemente la cuestión. Y lo más importante es mantenerse. El ser humano lo más importante que tiene que hacer es mantenerse. Porque esa es su fe de vida, por decirlo así. Bueno, dicho todo esto, vamos a sacar el número que tengo yo en la cabeza, que es el 888, que es el número que me han dado para vosotros y para mí también, porque es para el signo de acuario. A veces saco otros números para otros signos. Sí que los ven, pero no tienen tanta pasión como vosotros. Entonces, no pasa nada. Yo lo sigo subiendo igualmente para todo el mundo, porque yo soy una persona que ya lo sabéis. Yo doy oportunidad a todo el mundo. A mí, si me ves más o me ves menos, es igual, eres un amigo más del canal y yo lo que tengo lo comparto. Y si tengo esta gracia que Dios me ha dado a los ángeles lo que tú quieras llamar, yo la comparto. ¿De acuerdo? Aunque ahora no tengo mucho tiempo, pero ya sabéis que aunque sea el fin de semana, estoy por vosotros o todo lo que pueda estar. Felicidades a los agraciados, que ya lo tenéis ahí en comunidad. Poneros en contacto conmigo por teléfono, que tenéis el teléfono en información, en la cajita de información. Ahí tenéis los datos y tenéis el teléfono. Podéis llamar un domingo, ¿vale? Que es ese día que tengo libre y puedo hacer esa tirada gratuitamente para vosotros. Y aclararos vuestros problemas, ayudaros con alguna poción, con alguna cosa que siempre os va bien. Que sabéis que los consejos que os doy no son en vano, de verdad. Que todo lo que yo digo ya lo he hecho yo hace tiempo y esto no es sacado de los libros y lo sabéis. Y lo sabéis que podéis confiar en eso porque es una cosa que cuando yo digo una cosa es porque estoy segura. Si no, yo no juego nunca, ni he jugado nunca con los sentimientos, ni con la voluntad de las personas. Dicho todo esto, vamos a hablar del número 888. Los ángeles tienen un mensaje para Acuario. Y en este número siempre nos preguntamos, ¿no? Cuando sale este número decimos, oh, el 8. El 8, sabéis que representa mucho todo lo que es la religión, ¿no? Es un número de vida. Los ángeles guardianes tienen que ayudarnos y a tomar decisiones también. Siempre van a intentar enviarnos mensajes con este número que nos ayudarán a aprender cuáles son las cosas que necesitamos enfocarnos y cuáles son esas cosas en las que somos buenos aunque no nos demos cuenta. ¿Vale? A veces el despiste, ¿no? Aquí hablaría un poco del despiste de Acuario. Si estás aquí, escuchándome a mí y viendo estas cartas y te preguntas cosas sobre el número 8808, estaremos encantados y estoy encantada yo también de podértelo explicar bien, o sea, tal como viene. Tus ángeles de la guarda te conocen mejor que nadie. Pero que mejor que nadie. Te han vigilado todas tus decisiones en la vida. Lo que te convierte en la ayuda ideal para tu importancia de vida también y en la situación que estés viviendo. Cuando decimos qué significa cierto número debes de pensar que si le damos importancia es porque vale la pena. Vale la pena para tu bienestar, para tu conciencia también. ¿Vale? Es muy importante que escuches el mensaje porque dentro del número hay dígitos que te hablan del mensaje en sí. El mensaje de los ángeles es como una caja de bombones, ¿vale? Muy grande, pero dentro de hasta llegar a los bombones hay muchas cajas. No sé si me podéis entender. Vamos a hablar del 8. Está relacionado con la idea y con la libertad, con el éxito, con las finanzas. Las personas que siguen viendo este número es un número angelical, es un dígito. Generalmente esperan una gran cantidad de riqueza, esperan mucho dinero como mucha suerte, ¿no? El número 8, claro que sí, habla de riqueza, habla de prosperidad, habla de las finanzas, ¿no? Pero lo habla en tiempo, o sea, es que decir, no solo es ahora, en años, en los próximos años, esa riqueza especialmente financiera vendrá, pero vendrá progresivamente, ¿vale? También hay una parte emocional en estos números que representaría a una parte de las personas que a lo mejor financieramente no les tocaría, pero les tocaría emocionalmente o mental, porque quizás a lo mejor su problema o su caída, por decirlo así, está en lo mental o en lo emocional. También, cuando sale repetidamente el número 8, Acuario, aparecen estos tres números también se piensa que es más crítico incluso el mensaje que es más verdad, es más veraz porque al ser tres, que es un número también bíblico y al mismo tiempo complicado en el sentido de que tiene muchos mensajes el mismo mensaje. está relacionado con la ambición está relacionado con el trabajo la constancia la independencia pero también la eficacia dice también que hay días que tienes como sueños que tienes que creer en esos sueños que se repiten a veces pueden ser pesadillas tú tienes que saber lo que es un sueño y lo que es una pesadilla si el sueño se repite es porque te tienen que dar un mensaje ¿vale? vamos a ver nos habla de la disciplina dentro del trabajo te tienes que a ver si lo digo bien te tienes que disciplinar tú mismo en tus acciones de trabajo también para lograr muchas más cosas que antes no tenías sobre todo si sois personas que estáis interesadas en el futuro ya no es el que estáis como siempre pendiente de vuestro futuro cómo están las cosas y en este caso Acuario está muy pendiente siempre le gusta también es conectarse con un estatus social como en campañas de ayudar a otras personas en colaboración con gente que te puede ayudar para tú ayudar es una cadena de favores habla mucho de la personalidad tuya de la gente que te vas a encontrar también tratar de bueno de complacer a veces hay personas muy rudas y tienes que como intermediar para que no se vayan las cosas de madre también el número 88 el 888 también nos habla de eso el número es consciente de que también vas a pasar por eso pero que te va a ir bien porque esa paciencia que tú tienes esa coherencia va a ayudar a mucha más gente y es una manera también de ayudar no solo es ayudar dando dinero o donaciones o a ver si me entendéis hay muchas maneras de ayudar al acuario por eso el ángel el ángel del número sabe muy bien cómo puedes ayudar lo que quiere enseñar este número sobre todo es sencillez practicidad estamos a tiempos modernos en lo que todo se vuelve cada vez más complicado más rápido pero esto no es una razón por la que tú también debas complicarte más deberías intentar tú que las cosas sean lo más sencillas posibles debes ser más organizado como a ti te convenga y más cómodo como a ti te convenga también tienes que vivir más organizado pero también más cómodo ¿entendéis? o sea si hay muchos estereotipos y hay muchas modas y hay muchas tenéis que pasar de todo esto y vivir a vuestro a vuestro conveniencia por decirlo así el ángel también nos dice en el amor que es una gran herramienta de curación ¿vale? el amor es una herramienta curativa que ayuda tanto a la persona que ama como a la persona que es amada aunque el amor es una emoción tal que a menudo tiene como ambos lados esta sensación es también como que la otra persona tú creerás que cuando haya un problema de amor creerás también que la otra persona lo intentará arreglar y que se convertirá en una persona completa o a lo mejor o en alguien que puedes amar con toda libertad y eso y eso será lo correcto también dice lo que quiere decir también el número es que cuando alguien te ama y tú amas a alguien tiendes a sentir muchas emociones positivas que te ayudarán a sanar mucho más rápido en la vida también debes recordarte de que todo en la vida puede cambiar y puede aparecer y desaparecer hoy estoy mañana no estoy pero no solo en el amor en la vida en los trabajos en todo debes ser consciente de que las bendiciones que tiene actualmente deben ser apreciadas siempre siempre hay que dar gracias de lo que llegue desde el cielo porque si no no son apreciadas no existe una gran posibilidad de que vayan a interesarte o o que lleguen a ti y tú no te des cuenta si no las recibes cuando se trata de trabajo o de negocios el significado del 888 sugiere que debemos considerar nuestras finanzas necesita necesitas hacer un plan financiero sólido para el próximo año para el próximo dos años en fin mirando a cara al futuro si por ejemplo estás pensando en invertir un dinero o algo así esto puede ser un buen negocio como te diría yo pues comprarte un coche irte de viaje o cualquier otra cosa que se pueda hacer realidad tienes que pensar también en tu dinero y pensar si hay un margen de ahorro para poder ahorrar un poquito de dinero también te habla de eso también tienes que pensar si realmente estás preparado para un cambio que va a ser muy significativo porque se va a manifestar ese cambio dentro de nada nos habla de mucha rapidez nos habla de tiempo pero sí de mucha rapidez sinceramente también dice el número que vas a vivir una vida mejor todo en la vida puede ser repetitivo claro que sí así que asegúrate de no terminar en el lugar en el que antes estabas y si estabas mal no terminar en ese lugar también te dices si terminaste en un lugar que no estaba bien que no te gustó tienes que evitar de terminar por eso también todos estos cambios vienen para que mejore tu economía tu situación laboral o tu situación de amor para que no volvamos a a cometer los mismos fallos que hemos cometido en el pasado tus ángeles de la guarda a menudo hablan de abundancia el ángel número 888 habla de nuevos comienzos cuando se trata de amigos de familia familiares puede ser el hecho de que estás tan conectado como quisieras con las personas que te rodean o el hecho de que te desconectes con ciertas personas hace solo unas semanas quiere decir que puede ser que a lo mejor no tengas llevas a lo mejor mucho tiempo con una persona de que la conoces o puede ser un familiar o un amigo o una amiga y a lo mejor en unas semanas te desconectas y esa persona no sabe nada de ti tienes que evitar esos a ver si no queda más remedio pero tienes que evitar esos desconectar porque la gente no se lo toma como tú piensas también si también nos hablas y hay personas que por ejemplo están peleando contigo o alguien que no comparte sentimientos o que comparte pero son sentimientos negativos hacia ti debes entender que irse a la cama enojado con alguien nunca es una buena idea o sea quiere decir las cosas se hablan tanto si es tu compañero tu padre en el sentido de terminar la noche o un familiar me refiero hay que hablar las cosas y no enfadarse y no terminar el día y acostarnos en la noche con un mal pesar con un mira lo que me ha dicho o mira lo que yo le he dicho y mira esto y mira lo otro no hay que hablar las cosas en que sea cinco minutos antes de irse a dormir porque es ahí cuando entra el mundo angelical paranormal en fin todas estas cosas tienes una energía vital y la vas a tener sobre todo en amigos y familiares vas a hacer muchas cosas para ellos y con ellos debe ser una cosa que nutra que nutra tanto tú como el poder también de tu familia si por lo que sea tú no puedes encontrar personas que resuelven como tú tal vez deberías intentar buscarlas es en diferentes lugares a lo mejor estás en el mismo bucle siempre y siempre estás con las mismas personas pero estas personas no te aportan nada lo que tienes que hacer es cambiar de entorno y también recibirás la bendición de una buena compañía o de unas buenas compañías en tu vida también te dice que más adelante vas a encontrar a muy buenas personas que van a dedicarse también mucho a tu sentimiento a tu a tu ¿cómo se diría? a tu sentimiento a tu manera de ser pero también a tu no me sale la palabra cuando tú aprecias a alguien pues a tu aprecio tienes que cuidarlos adecuadamente también nos dice para que se queden contigo el significado espiritual del 888 es fascinante también nos dice que pronto se le presentarán obstáculos y que intentarán desanimarlo cuidado también con eso habrá obstáculos habrá gente que encima de apoyarte dirán pues mal todavía intentará hacer que todo lo que está frente a ti parezca imposible o extraño pero debes distinguir debes distinguir esos obstáculos en los problemas reales ¿vale? porque son minicias eso van a ser minicias para lo que podría venerte que no te va a venir tampoco es raro que a lo mejor el mismo universo te haga cuestionarte en tus desafíos en tus pensadas también intenta sobre todo ser fuerte y no y no estar recordándote en cosas que te hicieron daño en el pasado viviendo en el presente van a entrar muchas cosas hermosas en tu vida solo necesitas escuchar tu instinto tu intuición y superarás esas cosas que sí esas cosas sin ningún problema en cuanto al propósito de vida y lo que necesitas para hacer tu vida mejor tus ángeles guardianes sugieren que estás muy conectado con el amor quizás hay un pasatiempo que te encanta y lo has amado siempre desde que eras pequeño tal vez solo ames a la gente o amas a la naturaleza o porque tu carrera debería estar relacionada con eso intenta manejar también tus sentimientos y tu bienestar por eso que amas también nos dicen y por último nos habla del equilibrio es muy beneficioso y muy importante Acuario que tengas algún tipo de equilibrio especialmente cuando estás trabajando en proyectos duros que son muy duros para tu enfoque y tu mentalidad tienes que tener un autocuidado que es una hora que dedica de hacer para ti que te parezca adecuado en el día por ejemplo luego tienes dos horas de trabajo y luego tienes una hora de descanso pues esa hora o esas dos horas de descanso tienen que ser para ti es un autocuidado que también te dicen los ángeles que es muy importante que lo hagas pero es un número que refleja muchos cambios en tu personalidad y lo que te viene tanto de trabajo dinero estabilidad mucho pero en muchos años te estoy hablando de años no te estoy hablando solo de ahora te estoy hablando de que ahora empiezas el camino pero son tantas cosas cambiantes y tantos mundos que vas a conocer que tú no conocías que todo lo nuevo da miedo ¿verdad? por eso nos habla del equilibrio es muy importante este número para acuario porque este número me ha venido a mí reflejándome de que también todo lo que viene para mí en números yo lo reflejo acuario porque viene para mí y yo nací en el mes de febrero entonces creo que es importante que también llegue esta ayuda para vosotros y este ha sido el vídeo de lo que es la numerología y cuando hablo de los mensajes angelicales y cuando hablo de los mensajes de lo que es la numerología sí que siempre tiene un misterio como decía es una caja de bombones pero dentro de muchas cajas hasta llegar a los bombones pues hay que exclimar como digo yo para sacarle el jugo y saber lo que quiere decirnos esos mensajes tan pues eso tan metidos adentro acuario muchísimas gracias por estar ahí te mando un beso muy fuerte gracias por estar ahí siempre como vuestros comentarios a veces intento leerlos todos a veces me preguntáis cosas y no puedo llegar porque no tengo mucho tiempo pero siempre si es una cosa que os preocupa o no le veis salida ir poniéndome los comentarios que si no lo veo uno veré dos y si veo que tenéis importancia por saber algo intentaré que sea en el momento justo poneros la respuesta debajo del comentario de acuerdo os mando un abrazo muy grande cuidaros mucho sed muy felices de verdad os viene una época muy buena de verdad que sí yo la primera señal que voy a tener creo que para vosotros y para mí va a ser la de la fortuna vale y la segunda señal va a ser encontrarnos a nosotros mismos el amor ya es una cosa que bueno es una balanza vale porque es muy difícil pero no porque nosotros seamos ni raritos ni que seamos despegados como se suele decir o fríos no simplemente que es muy difícil entenderse con otra persona y otra persona que te admita o que te quiera o que haga piña contigo porque hoy en día el mundo es material separatista en el sentido de que cada uno va a lo suyo ¿entendéis? no por vosotros es que si solo fuera amor estaríamos todos enamorados porque eso es la grandeza que tiene el corazón esa es la ley de los ángeles el amor a ellos le mueve el amor como a Dios entonces todos tendríamos que movernos con amor ojalá por así muchísimas gracias un beso muy grande nos vemos en próximos vídeos gracias